Acá esta gente cree que yo soy el lago. No, no, yo te lo tiro para afuera, yo te lo tiro para afuera. Hijo, hijo, por favor. Vamos, hijo, te voy a llevar. Mami, yo quiero caminar como los otros niños y jugar mucho. Sí, mi amor, con Dios adelante y conmigo lo vamos a lograr. Y tú poniendo de tu parte, sí, lindo. Tú verás que sí. Vamos a darte tu medicina, mi amor. Que te toca. Tranquilito ahí. Ya está. Guau, loco, pues llegué a mi casa. Tengo un hambre. Le dejé dinero a mi esposa para que me cocine mi arrocito con bacalao que tanto me gusta. Loco, pues llegué, porque tengo hambre. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, bien. Chacho, vengo desesperado a comerme ese arrocito con bacalao que tú me hiciste. Guau, hambre que tengo, hambre. Pero ven acá, mi amor, ¿y qué es esto? ¿Qué es eso? Dime. Mi amor, yo tuve que ir a la farmacia a comprarle los medicamentos a nuestros niños, por favor. Arrocito con huevo, cuando yo quería bacalao, yo estoy harto de que tú el dinero que yo te doy lo cojas para medicina de niños. No me hable a mí de medicina, ni de medicina a mí. Es que yo, yo lo que te, mira, ese muchacho no es mío, con ese muchacho no es esperanza. Todos los días gastando dinero en medicina. Yo no sé lo que tú vas a hacer, escúchame bien, no sé lo que tú vas a hacer. Así es que él y yo no cabemos aquí. Tú vas a elegir hoy si estás con él o conmigo. Yo no tengo que hablar, tú decides. Ya tú sabes, vengo ahorita. Gracias por recibirme en tu casa. No tú sabes que eso no es nada, esto es tuyo aquí, viejo. Sí, yo quería pedirte un consejo, pues de verdad estoy pasando una situación bien difícil con la mujer. Cuéntame. Esa mujer tiene un bendito muchacho ahí que no camina y yo le dejo el dinero a ella y todo el dinero, o sea, para la cena, para comida y para todo. Y ella lo que me puede dispararte, mira, hoy me guardó un arroz con huevo, cuando yo le dejé el dinero para que me guardara el arroz con bacalao. Y cuando veo y le pregunto qué pasó, que se fue a comprar medicina. Entonces el papá de ese muchacho, dime, yo soy el que tengo que tener esa carga. Vea, papá, le voy a ser sincero. Usted cometió el error de meterse con mujeres con hijos y más con esa carga que tiene esa mujer. Un muchacho inválido que no se vale después. Eso es mujeres con hijos, eso es Sara. Entiendo esa palabra. Eso es Sara, pero yo no sé qué tú le haces ahí. Usted es un hombre joven, puede conseguirse cualquier mujer. Por eso te pedí el consejo, pues yo entiendo claramente lo que tengo que hacer. Tú estás claro que tienes que salir de ahí. Ya tú sabes, yo me voy, pero ya tú sabes que eso es lo que va. Yo a esa mujer la tiro para la calle. Pues cuídate, brother. Ya tú sabes, cuídate. Dale grabarte por aquí. Ok, gracias, mi mamá. Dime, mujer, ¿qué tú hiciste? Vamos a hablar. Deja a ese muchacho ahí, que yo no quiero ni ver a ese muchacho. Ven, dime, ven. Ven, dime, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Ven, vamos a hablar, ven. Sí. Siéntate, ven. Ven, por favor. No, no, no. Ven aquí, ven. Ven, siéntate aquí. Vamos a hablar. Dime. Mi amor, por favor. Vamos a coger las cosas, el paso. Vamos a dialogar. Necesitamos diálogo. Yo no quiero ningún diálogo. Yo lo que quiero es que tú me digas qué decidiste. Si te quedas con tu muchacho, te quedas conmigo. Que ni siquiera puedo verlo, ese muchacho. No quiero ni verlo aquí, en esta casa. Yo estuve aquí pensando que no. No, no puedo, no puedo deshacerme de él. Él me necesita, por favor. Ah, no puede, no puede deshacerte de él. Pues está bien, yo sé lo que voy a hacer. Te voy a recoger tus ropas para que se vayan ahora mismo de la casa. Porque no, no, esa es tu decisión. Tú tomaste tu decisión, ahí lo tienes. Pero ven acá. Esta gente creen que van a estar relajando conmigo. Yo voy a echar la ropa de este muchachito viejo, que me tiene alto, a mí, cansado. Todas las ropas de ella se las voy a echar aquí. Y a ella también, no lo quiero aquí. No lo quiero aquí, en mi casa. No, 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 se me van. No lo quiero aquí. No, 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 no. No, se me van, se me van, se me van de la casa. Vamos a hablar. No, no quiero nada, no tenemos nada que hablar. Tú decidiste por tu muchacho. Quédate con tu muchacho. Quédate con tu muchacho mugroso. Oye, venga, agarra a tu muchacho. Y no quiere que te lo tires para afuera. Venga, agárralo. Acá esta gente creen que yo soy relajo. No, no, yo te lo tiro para afuera. Yo te lo tiro para afuera. Dime, mi amor, dime qué te sientes. Dime, 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 lindo. Eh, ¿qué te sientes, mi amor? ¿Dónde te duele? Tranquilo, todo va a pasar bien, todo bien. Todo bien, mi amor. Vámonos, mi amor, vámonos. Vámonos de aquí. Todo va a estar bien. Vámonos de aquí. Ten fe. Dios te va a bendecir. Hiciste lo correcto. Gracias. Señor, gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.